vamos a ver el filtro encoger voy a seleccionar la capa que quiero hacer la modificación vengo a la parte superior de filtro en distorsionar tendría que encoger hago clic y lo que me va a permitir el mismo es distorsionarlo de dos maneras uno encogiendo el área central como estamos observando acá solamente era área central puedo seguir encogiendo y lograr el efecto que ahora estamos observando la parte de arriba y la parte de abajo me está respetando gran parte de la información y me está encogiendo la del centro y luego también puedo hacer al contrario de encoger entonces estoy aumentando las dimensiones una vez que ya tengo lo ideal hago ok y ahora tendría este tipo de efectos claro que puedo restringir la manera en la cual voy a encoger con la herramienta de selección cualquiera de las herramientas de selección y puedo centrarme en otra área por ejemplo acá exclusivamente en el rostro puede ser bueno en el área de la cara en este lugar y ahora si vengo a la parte de filtro acá a distorsionar y tendría encoger y ahora vemos que solamente esa área es la cual está afectando si aumentó los valores ahí estoy quitando el tamaño del labio porque solamente el área del labio y parte de la nariz está seleccionado entonces si aumentó los tamaños también tendría ese efecto así que según lo que nosotros vayamos a seleccionar vamos a poder aplicar independientemente de encoger para aumentar o reducir las dimensiones de manera un poco más natural y no tan forzada como si estaríamos utilizando otras herramientas entonces en este caso es mucho más fácil utilizar este filtro